y después Buenas tardes, buenas tardes gente linda, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Tardeándola, hoy martes y como decimos todos los martes ni te cases ni te embarques, el día de hoy tenemos un programa cargadísimo de mucho contenido para que usted pues por supuesto no se despegue de la pantalla chica de TVN Canal 14 y también recordarle que puede vernos por medio de la señal web triple W TVN 14 punto com es nuestra página web donde se puede disfrutar absolutamente de toda la programación en vivo de TVN Canal 14, también puede disfrutar Tardeándola por nuestra página de Facebook, así tal cual como sale Tardeándola. Y bueno, les cuento les tengo varias noticias importantes, si es que resulta que ya se viene el día de las madres, yo me imagino que ustedes ya andan pues en el corre corre de ver que le van a regalar a mamá, de buscar el regalito, de paso les recuerdo que si no han adquirido su regalito para mamás y todavía no saben qué regalarle, qué mejor que regalarle algo para ella misma, para que se chinea, así que se pueden ir a las redes sociales de De La Rose en Facebook o De La Rose Handmade, porque por ahí hay unos detalles hermosísimos, unos kits de regalos súper económicos que vienen cargados pues de productos de cosmética artesanal, productos naturales para el cuidado de la piel, desde jabones, cremas, exfoliantes, velas aromáticas, de todo, así que ya lo saben, busquen De La Rose o pueden contactarles al 844-531-31. Y bueno, también les cuento que por acá tengo una información hablando de las mamás y es que no sé si vieron el Facebook de Tardeándola, pero si no lo vieron váyanse a ver porque resulta que tenemos esta publicación acá que dice sos una mamá 4x4, te estamos buscando y queremos invitarte a nuestro programa especial este 15 de agosto, mandanos un mensaje y disfruta un programa especial con nosotros en Tardeándola y así es, es que estamos buscando a dos mamás súper 4x4, súper apuntadas, que estén dispuestas a todo, definitivamente. Esas mamás que uno dice que chiva tener una mamá así, ¿verdad? Media, como dirían por ahí, media loca, súper divertida, que se ríe, que hace chistes, que esto y que lo otro. Entonces, si usted es una mamá así o usted conoce a una mamá así, pues dígale que nos escriba por medio de el Facebook de Tardeándola o al 8464-1414 que es nuestro número de WhatsApp. Para que venga el próximo martes 15 de agosto como invitada especial acá a nuestro programa completamente en vivo. Y bueno, también les cuento que tengo una información muy importante y es que la raspadita fiebre de campeones se trae más de 315 mil premios instantáneos. Puedes ganar hasta 20 millones de colones al raspar si encontrás tres veces el símbolo de una medalla. Ganá el premio indicado. Además, si te sale la palabra, raspa, participas directamente en el programa Rueda de la Fortuna. El valor del boleto es de 500 colones. Así que ya lo saben, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Esta información nos la trae la Junta de Protección Social. Y bueno, también les cuento que si usted aún sigue sin saber qué regalarle mamá, se puede ir para almacenes Copelesca y puede adquirir su bicicleta eléctrica para regalarle mamá. Recuerde que usted no ocupa pagar marchamo, pasar revisión técnica, no necesita nada de esto con la bici eléctrica. Es ahorro y por supuesto le está ayudando al medio ambiente y donde adquirirla pues en almacenes Copelesca. Y en ferreterías de Copelesca puede conseguir todo lo que son cargadores para carros que son eléctricos. Así que si mamá tiene un carro eléctrico, ¿por qué no darle un cargador ahora este Día de las Madres? Y bueno, ahora les voy a contar y es que ustedes estarán viendo esto, esta pizarra que está por acá y dice Pasioni is Come Back. Y es que Pasioni es un grupo de, bueno, aquí tenemos a tres integrantes, son solo tres integrantes. Faltan dos más. Uno más. Son dos, son dos. Son tres. Falta uno, ok. Es un grupo musical acá de la zona de San Carlos. De cuatro integrantes, el día de hoy tenemos a tres de ellos que vienen a hablarnos un poquito acerca de este regreso y un evento chivísima que se viene para el grupo Pasioni. Así que no se pueden perder esta entrevista con grandes artistas de la zona de San Carlos. También les cuento que Julito en el Vení Pa' Contarte se fue para el Cindea de Florencia donde nos va a contar un poquito acerca del Festival Estudiantil de las Artes y cómo estuvo ahí el ambiente. Y por supuesto, bueno, esperemos que la tía Maché llegue por ahí ahorita porque vamos a tener el cocinando con tía Maché para que ustedes no se lo pierdan. Al regreso vamos a estar leyendo saluditos, así que si usted quiere que le enviemos un saludo completamente en vivo, escríbanos al Facebook de Tardeándola. Nos vamos a ir a un pequeño corte y ya venimos con más. El Hospital Metropolitano tiene sede en San Carlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial El Encuentro. Contamos con servicios de urgencias de lunes a sábado de 7 a.m. a 10 p.m. Actualice a MediaSmart y obtenga descuentos tanto en consulta médica como en servicios y medicamentos. Llegamos a San Carlos para brindar la mejor medicina a su alcance. Hola, estoy buscando el regalo perfecto para este Día de la Madre. Acompáñenme y les cuento qué podrían adquirir para sus regalitos. Para las mamás que aman la cocina, tenemos variedad de productos para explorar la creatividad culinaria. También tenemos algo especial para quienes les gusta cocer. Para las mamás tecnológicas tenemos muchas opciones. Contamos con productos para la salud física, así como productos para resaltar la belleza natural. En Almacenes Copelesca sabemos que cada mamá es única, por eso tenemos variedad de opciones para cada una de ellas. En Almacenes Copelesca celebramos la grandeza de mamá junto a ti. Matrícula en la Universidad Católica de Costa Rica y convertite en un mejor profesional. Aprovecha los descuentos especiales para estudiantes de nuevo ingreso. Somos UCAT desde 1993 junto a Vos. Hola, nos unimos a la campaña de movilidad eléctrica. Conéctate al mundo con Copelesca TV Internet. Para todos nuestros asociados que cancelen su factura antes de la fecha de crecimiento entre los meses, julio, agosto y septiembre quedarán participando automáticamente por una bici eléctrica. Para los nuevos asociados que contraten el servicio de TV Internet, tanto el sector empresarial como residencial quedarán participando por una bici eléctrica. Conéctate al mundo con Copelesca TV Internet. Muy bien, gente linda, seguimos con más de Tardeándola y bueno, ya tenemos un saludito por ahí en el Facebook. Nos dice Saúl Lumaña. Hola, saludos Verónica y Tiamache y Julio Bendiciones. Muchas gracias, Saúl. Saludos para vos hasta Cartago. Y bueno, no me quiero imaginar cómo debe estar de frío Cartago en este momento porque te cuento que aquí en San Carlos el día de hoy ha estado bastante frío. Yo he sentido frío, la verdad. No sé ustedes, pero bueno, hablando de cosas buenas, les cuento que el día de hoy estoy muy bien acompañada de tres caballeros. Dos son músicos, son integrantes del grupo Pasión y falta uno de ellos. Y también nos acompaña Enio, que es por decirlo así como su representante, es parte de la productora, ¿verdad? Que está trabajando junto con los chicos de Pasión. Así que Enio, Quique y Sergio, bienvenidos chiquillos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes a todos. Muy bien. Estamos muy emocionados de poderles compartir toda la información. Claro. Pasión. Claro, Pasión. Y suena como tan apasionado ese nombre, ¿verdad? Como de pasión, de amor. ¿Qué opinas vos, Sergio? Ok. Para contar así brevemente, el nombre salió en una reunión de amigos, Duro, Quique y mi persona. Un día nos reunimos, decidimos hacer un proyecto bonito musical y empezamos a pelotear sobre el nombre y queríamos un nombre bonito, pero que tuviera esa elegancia que vos decís. Sí, claro. De ahí surgió el nombre Pasión. Me gusta. Ahora, ¿hace cuánto surgió? ¿Hace cuánto fue que crearon este grupo? Alrededor de, ok. Hace alrededor de 15 años. 15 años. Hace ratillo ya. Sí, bastante. Estuvimos activos 5 años, ¿verdad? Ajá. Sí, 5 años. Y regresamos ahora 10 años después. ¡Guau! El regreso de Pasión. El regreso de Pasión. Exactamente, sí. Qué bonito. Y bueno, Enio, contame una cosa. ¿Vos qué papel jugás en todo esto de este gran regreso? Bueno, ha sido muy bonito porque, bueno, ya sabemos la trayectoria de Pasión y son tres grandes, tres maravillosas personas. Solo uno de ellos se dedica profesionalmente al canto, que es Quique, ¿verdad? Este, Arturo tiene su box de Ignacio, ¿verdad? El doctor Zapata tiene su consultorio. Y ya una edad adulta ellos decidieron juntarse, ¿verdad? Y hacer un proyecto un poco más serio, como inició. Y nos buscaron a la productora Full Events para este lanzamiento. Pero me gustaría que sean ellos los que cuenten un poquitito de cómo se ha dado este proceso para llegar a lo que va a ser el lanzamiento que vamos a hablar ahorita un momentito, el próximo domingo, ¿verdad? Pero me gustaría que sean Quique y que Sergio los que los lleven por ese camino que desencadenó en llegar a Full Events para lo que creemos va a ser un proyecto lindísimo, de Pasión y ya una edad adulta, una edad madura, ya viejillos los tres. Cuéntennos, ¿cuál es el objetivo con este proyecto? ¿Hacia dónde va? Ok, como decía Ennio, nosotros ya después de 10 años, queda como siempre, nos quedó como una espinita, ¿verdad? Y pues lo conversamos y hablamos con Full Events y le propusimos, le hicimos la propuesta y ellos nos apoyaron. Y después lo vimos desde el principio como una verdad muy profesional, algo muy serio, algo volver a entregarle al público todas esas canciones bonitas que nosotros teníamos, pero ya de una manera así más madura, más completos, con trabajo vocal, todo un proyecto más profesional todavía desde el principio. Que tal vez era algo más light, no teníamos tanta producción y pues ahora es lo que queremos ofrecerles, queremos un proyecto que lo ambicionamos y tenemos una proyección que si Dios nos acompaña, que nos va bien, que yo sé que va a ser así, poderles entregar este proyecto a muchísima gente dentro del país y fuera del país también, ¿por qué no? A mí me llama muchísimo la atención que, bueno, es un trío, ¿verdad? Y de los tres, como menciona Ennio, ¿verdad? En este caso sos vos el único que tiene como una carrera musical a nivel profesional, ¿o me equivoco? Sí, de los tres soy yo el que está ahorita de una manera también personal, como Quique Ramírez, la gente ya me conoce y pues me emocioné mucho cuando volví a hablar con Arturo y con Sergio, aunque ellos tal vez no se dediquen de manera profesional, son muy profesionales. Ellos, ustedes lo que hacen es cantar también, dentro de lo que es el grupo. Yo soy solista, pero no me dedico al 100% a la música, tengo mi trabajo, mi profesión y con el grupo pues decidimos regresar ya, como lo decía Quique, de una manera más profesional y muy importante mencionar de la mano de Andreina Arce, que es nuestra manager, desde que el grupo inició, iniciamos con Andreina. Andreina es la que se encarga de todo lo que es la parte, nosotros llegamos a cantar básicamente con los arreglos de ella, todo lo que es la parte, digamos, de producción musical está hecha por esta gran artista sancarleña, Andreina. Qué chiva. Vieras que a mí este nombre de Pasioni me permite mucho como al grupo ese, por ejemplo, el Bolo o el Divo, tal vez es porque está como en italiano, pero no sé si el ride de ustedes, la línea, es como por ahí, música romántica, verdad, como con esa elegancia. Que dice que recalgas eso, porque exactamente, Pasiones inició, digamos, como un grupo lírico pop, y era como la línea. Ahora regresamos más versátiles, Pasioni es un proyecto ahora que tiene más versatilidad, tiene más géneros, entonces podemos compartirle al público diferentes música, desde algo en vallenato, de un poquito, por decirlo así, más charanguita, pop. Pero con un ritmo diferente. Exactamente, es una mezcla, siempre manteniendo la legada. ¿Abalada? Es como le digo, Pasioni es un grupo elegante, un grupo bonito, un grupo agradable a la vista, pero ya no, totalmente fue un giro de 180 grados, ya no era aquel grupo que solo era como muy lírico, como vos decís, se lo sigue manteniendo, pero ahora vamos más allá, abrimos un portillo de un poquito más de género de música, para que la gente diga, hoy qué bonito, qué elegancia, pero se puede también pararse de la mesa, poder bailar, poder gozar, poder pasar un rato con más alegría. Entonces, Pasioni viene con esa fuerza. De hecho, hay un dato curioso, cuando el grupo empezó, que nos presentamos en muchos lugares en el país, nos decían los divosticos, por eso que vos decís, por el nombre, y por el tipo de música que interpretábamos y todo. Entonces, era bastante curioso por eso. Ahora, lo que estamos tratando de implementar es, como dice Quique, varios géneros, que sea el tipo de música que le gusta escuchar a la gente de todas las edades. Entonces, eso es lo que hemos querido hacer con esta transformación y la verdad es que está espectacular la presentación que tenemos para este día. Qué bonito. De hecho, chicos, ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿verdad?, del trío de Pasioni. Y está, bueno, primero que todo felicitarlos por la calidad de la imagen, se ve muy profesional. ¿Quién grabó eso? Muchas gracias. Ok, eso es un trabajo de nuestra productora. Ah, muy bien. Es parte de los servicios que damos como productora. Este, hicimos cuando, cuando tuvimos la primera reunión con los chicos, la primera pregunta que les hicimos fue, ¿hasta dónde querían llegar ellos? ¿Y cuál era el sentido del proyecto? Porque dependía mucho de eso que nosotros ingresáramos en este caminar. Cuando nos convencieron de que de verdad era un proyecto serio donde querían trascender, fue cuando decidimos, pues, tomar la bandera de Pasioni y empezar a desarrollar primero este demo que lo realizamos en San José. Todo ha sido muy rápido. Ha sido un trabajo con un cineasta venezolano, ¿verdad? Fueron varias horas de trabajo de los chicos. Tengo que reconocerles el esfuerzo y el trabajo que han tenido. No solo por lo que fue el demo, sino por lo que han venido haciendo. Están ensayando a diario y están sacando tiempo donde no tienen. Y también, igualmente, André, o sea, los arreglos que ha hecho André para estos chicos son espectaculares. He escuchado la mayoría de ellos y déjame decirte que las personas que los puedan ir a ver en vivo en el evento de lanzamiento del que vamos a hablar en un ratito, van a salir con la boca abierta de la calidad visual, vocal, musical, que van a encontrar en los nuevos, por llamarlos de alguna forma, Pasioni. Claro, por supuesto. Y se ve, se nota todo lo que vos estás diciendo. A mí me gustaría que le sumamos un poquito el volumen a ese video y que escuchemos un poquito de lo que es Pasioni, lo que la gente va a poder disfrutar este domingo justamente para celebrar el Día de las Madres. Cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos deja, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Y si nos deja, te llevo de la mano por razón Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Felicitarlos, chicos, por ese trabajo Porque, como dice Ennio Al ustedes tener sus carreras, ¿verdad? Yo sé lo que es tener que sacar tiempo para proyectos personales, ¿verdad? Que uno está gestando con todo el amor del mundo Y más el hecho de tener que ir a grabar a San José y todo Entonces, de verdad que se ve que le están poniendo mucho empeño Y que quieren que esto sea algo muy profesional, ¿verdad? Que deje huella Creo que las tres voces se encauzan súper bien, ¿verdad? O sea, como que se arman lindísimo Y ellos tienen un complemento musical perfecto Sus armonías son perfectas Es exquisito escuchar a estos muchachos cantar Y la presencia escénica que tienen Como bien lo puedes ver en el video, ¿verdad? Es espectacular Claro, sí, sí, sí No queda duda que súper profesionales Chicos, ahora yo quisiera que ustedes me contaran ¿Cuál es el sueño de ustedes como grupo? ¿A dónde quieren llegar con pasión? Ok, bueno Yo en realidad no tengo piso Si algo he aprendido durante tantos años de estar en la música Es que si vos tenés gente que te ayude Gente que te apoya En este caso tenemos una productora de altísimo nivel Una coach vocal como Andreina Que es de las mejores en el país Y ahí no tenemos piso Entonces si usted me pregunta ¿A dónde quiere llegar Pasione? El mundo es muy pequeño En cualquier parte de cualquier país del mundo Rozándonos en los mejores escenarios Y aprendiendo cada día más Entonces no hay miedo, ¿verdad? De poder estar en cualquier parte La idea de este proyecto es poder darnos a conocer Primeramente en el país Poder llegar a todos los rincones Tal vez en nuestra primera etapa No tuvimos esa oportunidad De darnos a conocer a nivel país por completo Entonces la idea es ahora poder sonar en todos los lugares En todos los rincones ¿Por qué no poder hacer en algún momento Música original también de la mano de Andreina? Eso es algo que les iba a preguntar si lo han pensado Sí, claro Poder presentarnos en el teatro ¿Verdad? Por decirte algo acá en el país Y de ahí tomarlo como trampolín Para darnos a conocer en más lugares fuera del país También ese es nuestro sueño como grupo Chicos, y ahora cuéntenme un poquito acerca de este eventazo ¿Verdad? Que se viene para este domingo Me imagino que claramente es para celebrar el Día de las Madres Y es que ¿A qué mamá no le gusta ir a escuchar a tres chicos, verdad? Cantar canciones que le gustan, que le encantan Desde baladas, desde musiquita movida De pararse y bailar O por qué no hasta lagrimear con alguna canción bien romántica Entonces cuéntenos qué podemos esperar de este evento En dónde va a ser De qué hora, qué hora Hay que pagar, no hay que pagarse Hay que pagar cuánto Cuéntenme todos los detallitos Para que la gente que nos está viendo De repente diga, ahí está Ya tengo el regalo para mamá Ya sé dónde la voy a llevar a comer el domingo Ahí te voy a contar yo un poquito, Verónica Bueno, este evento ha sido súper mapeado De la mano con el lanzamiento del proyecto O sea, a nosotros como productora No nos gusta bajo ninguna circunstancia Renquear en nada lo que hacemos Entonces se pensó muy bien Qué hacer, cómo hacerlo, verdad? Teníamos que hacer un evento que marcara huella Y qué mejor oportunidad que el día más importante del año Para mí, que es el Día de Mamá Y en el lugar más espectacular que tenemos en San Carlos O sea, no hay un grupo musical que no quiera estar en Kenco El lugar más feliz de Costa Rica El escenario más hermoso de Costa Rica Donde vienen los mejores grupos de Costa Rica No hay otro lugar en San Carlos Como Kenco Entonces, gracias a don Javier A doña Stephanie Que siempre le tienden la mano A artistas de nivel Porque eso hay que dejarlo claro, verdad? No es que cualquiera pueda ir a cantar Ahí tiene que pasar por un montón de filtros Para estar en ese escenario Y pasión y los cumple Por eso el lanzamiento va a ser el próximo domingo 13 de agosto A las 8 de la noche En un evento espectacular Vamos a iniciar montaje el día jueves Porque vamos a montar un escenario espectacular Como esos tres artistas se merecen Y para darle un espectáculo de altísima calidad a Mamá La respuesta de que hemos salido a redes y demás con publicidad Ha sido maravillosa Estamos seguros que vamos a tener casa llena Aún tenemos espacios Quien quiera reservar su espacio Puede llamar al 83-28-5252 83-28-5252 Y ahí van a poder reservar su espacio Para estar en esa noche tan espectacular Muy importante, Verónica También que sepas que esto es una producción de mano con el canal Es una producción que estamos trabajando de la mano de Canal 14 Agradecer de corazón a Marilis por creer en nuestro proyecto Tenemos una dinámica que salió a redes En las redes de TVN Canal 14 hace un ratito Que es que la gente puede ingresar ya sea al Instagram o al Facebook de TVN Canal 14 Etiquetar a las tres personas con las que les gustaría vivir esa noche Darle me gusta a las redes pasión Y van a poder ganar una reserva para cuatro personas Una mesa para cuatro personas Vamos a tener dos de esas Vamos a tener dos mesas de cuatro personas Así que les invito en este momento a ingresar a las redes sociales de TVN Canal 14 Y seguir la dinámica porque yo creo que es una noche que nadie va a querer perderse Bueno y ahora que mencionas a TVN Canal 14 Yo creo que no está de mal recalcar que este evento va a ser grabado Y que, bueno, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, es una sorpresa Ay, ya lo dejé Es una sorpresa A mí no me dijeron que era sorpresa Es una sorpresa Es una sorpresa Después van a venir varias cosas diferentes con el canal, ¿verdad? Pero pues sí, es una de las tantas sorpresas que vamos a tener ese día Con el lanzamiento de Pasioni Buenísimo Entonces, si ustedes quieren aprovechar No le hagan caso a lo que dijo Es una sorpresa Bueno, es que a mí cuando me di cuenta en algo Tienen que decirme que es sorpresa Claro, claro Sí, sí, sí No fue mi culpa Ahí tengo mi, mi, mi Sí, sí, está muy bien ¿Cómo se dice mi justificación? Sí, está muy bien Pero bueno, el asunto es que tienen que llamar ya, Enio Para que reserven Porque de fijo que eso va a ser un llenazo Y si no se van a quedar sin campo, ¿verdad? Sí, y qué mejor regalo Ahorita lo decías bien bonito, Verónica Qué mejor regalo para mamá Ir a ver tres caballeros elegantes Con unas voces inigualables Y escuchando las canciones que a mamá le gustan Exacto Y con esa fusión que logró encontrar a André En este nuevo Pasioni Donde no solo va a haber música romántica Qué lindo O sea, yo voy a tener ese día ahí a mi madre Y espero bailar con mi madre O sea, qué bonito que puedan llegar con su mamá Llevar a bailar a su mamá Cenar riquísimo En el lugar donde cocina más rico De todo San Carlos en Kenco Qué lindo pasar una noche espectacular con mamá Entonces, yo creo que es el regalo perfecto El lunes es feriado Podemos trasnochar un rato Yo creo que mejor no va a estar Regalar experiencias, Enio Definitivamente Y momentos, ¿verdad? Que también a veces uno termina regalando lo mismo de siempre Ya ni sabe qué regalarle a la mamá a veces ¿Por qué no regalarle un momento con uno? Yo estoy segura que todas las mamás Valoran muchísimo eso Un ratito de madre e hijo, ¿verdad? Por supuesto, qué rico Sacar el tiempo Cenar rico con mamá Y llevarla a vivir una experiencia Que siempre va a guardar Porque como bien lo dices Ya los que somos papás Las que son mamás Saben que lo que más valoramos Es el tiempo de calidad Que pasamos con nuestros hijos Así es Completamente Chiquillos Muchas gracias por acompañarnos Con todo gusto No sé si querían decir algo más A toda la gente que nos está viendo Estoy seguro que el repertorio les va a encantar O sea, el repertorio ¿Qué podemos esperar más o menos? De todo un poquito Desde boleros Música del ayer De esos grandes artistas Que estoy seguro que Las mamás Las abuelitas Todos van a disfrutar Yo no soy mamá Pero esa es mi música Voy a tener que ir a ver ¿Por qué no? Una rancherita Por ahí Una necesita banda Sorpresas Pero estoy seguro que les va a encantar Qué bonito Un repertorio muy, muy bonito Escogido por Andreina Y por el grupo Y estoy seguro que les va a facilitar Claro que sí Chicos, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Los esperamos Vamos a poner nuestra alma Nuestro corazón Para poder hacer un espectáculo Maravilloso para todos ustedes Y para mamita Reserven No se lo pierdan Así es Y repitamos el número Nada más antes de irnos Y que salga en pantalla 28-5252 8-3-28-5252 Y vamos a estarlos esperando Todo el personal de Kenko Toda la productora Con los brazos abiertos Para que vivan una noche Súper espectacular Con mamá en su día Les esperamos Así que ya lo saben No se queden sin su espacio Chicos, muchas gracias Por acompañarnos este ratito Les deseamos Los mejores de los éxitos Estamos seguros Que va a ser un llenazo Va a haber casa llena Y seguramente va a haber gente Que se va a quedar afuera O de pio Yo no sé Porque un evento así Pues definitivamente Es que no hay que perderse No hay que perdérselo Hay que ir a compartir Con mamá Por ahí la esperamos también Ahí ojalá podamos estar Definitivamente Y bueno Gracias a toda la gente Que nos está viendo En este momento Que está ahí súper conectada Al Facebook De tardeándola De momento nos vamos a ir A un pequeño corte Pero ya venimos con más No se muevan De donde están ¡Gracias! Hola, mi nombre es Wendy Salas Ibaja Soy la directora del Cindea Florencia El día de hoy Estamos en la inauguración Del Festival de Festivales El cual vamos a celebrar FEA Feria Científica Y Festival de Inglés Mi nombre es Carlos Eduardo Amador Soy el coordinador del Cindea Satélite Platanán Para mí pues Es un orgullo Compartir con ustedes Este evento Que hoy se está realizando Y además Es una parte fundamental Que nos impulga El Ministerio de Educación Pública Esto para incentivar A los estudiantes Con respecto al Festival de las Artes Y el compartir De cada uno de ellos Esto no se puede hacer Si no es por la colaboración De los docentes Y además De la directora De nuestro Cindea Le recordamos Que somos tres Cindeas Cindea Satélite Platanán El cual soy el coordinador Y el Cindea Santa Clara Y el Cindea de Florencia Y el Cindea de Florencia Que es el central Es maravilloso Estas cosas Las cuales se realizan Porque es compartir Con los estudiantes La idea Del Festival de Festivales Es para que vengan A compartir Los familiares De los estudiantes Para que puedan verlos Para que puedan compartir Con ellos Y este evento Es para ellos Y nada se puede realizar Si no es con la ayuda De cada uno De los docentes Y pues los estudiantes Que hoy Comparten esta actividad Buenas noches Mi nombre es Juan Carlos Arias Coordinador de Cindea Florencia Satélite Santa Clara Desde el punto nuestro Como coordinador De la institución Pues nos orgullece Y nos complace mucho Poder darle A toda la comunidad De los alrededores De Santa Clara Todas las comunidades vecinas Esa posibilidad Para que este tipo De población Pueda tener acceso A la educación ¿Verdad? Nos satisface mucho Poder ver Gente adulta Gente mayor De edad Que viene A matricular primaria Porque quieren aprender A escribir Y quieren aprender A leer Quieren este Poder leer Un periódico Porque ha sido el caso Que han llegado estudiantes A mi oficina Y me han dicho eso Entonces Eso nos satisface mucho A nosotros Nos enorgullece Poder dar ese tipo De facilidad A este tipo De población Mi nombre es Liz López Para mi es un honor Estar acá Como jueza En la categoría De artes musicales Estamos Honrados De que nos hayan Tomado en cuenta Y es muy hermoso Ver participar A toda la comunidad Estudiantil Del Cindea Florencia Que abarca Platanar Santa Clara Y Florencia Centro Muy hermosa La participación Y esperamos Que siga haciéndose Cada vez más grande Este festival De festivales Hola Buenas noches Mi nombre es María Luisa Es un orgullo Es un orgullo Para mí Ver a tantos estudiantes Expresarse a través Del arte Y lo importante Que es para ellos Que se atrevan Y que quieran Y que quieran Presentarse Ante todos sus compañeros Porque no es solo Florencia Centro Sino hablamos De todos los satélites Que representan A Cindea Florencia Bueno y desde Cindea Florencia Estamos hoy Celebrando el festival De festivales Mi nombre es Marcos Vinicio Solís Rojas Soy docente De inglés De esta institución Tengo 23 años De carrera Y hoy nos sentimos Muy felices Tanto el personal Docente Administrativo El personal de apoyo Y sobre todo La comunidad Y los estudiantes Celebrar este tipo De actividades Une más a la familia Une a todo el personal Une a la comunidad Y generamos cultura Generamos espacios Que enriquecen Cada día más A nuestra querida Comunidad de Florencia Hola buenas noches Mi nombre es Luis Alonso Mora Para mi fue un gusto Participar aquí En el festival Soy estudiante del Cindea Soy estudiante del Cindea Florencia Yo participé cantando una canción De Cristo Anodal Y gracias a todos aquí Recibí un fuerte apoyo Este El tiempo Que se sube Sallando Un poco Pero Gracias a Dios Todo se llegó a dar Y de mi parte Me siento muy feliz Muy contento De haber podido participar Recibir el apoyo Y de verles Presentado acá Un poquito De talento Que se puede decir Que lo hago Con mucha pasión Porque me nace el corazón Y la verdad Que si me gusta Y siempre me ha gustado El talento De cantante Y trato de Dar lo mejor Hacia el público Entonces Yo quería Darles Muchas gracias Por todo Y Muchas bendiciones Queremos Otorgarles Este reconocimiento Al señor César Gómez Morales Por su esfuerzo Y entrega Y su labor De comunicación De que muchas gracias También por parte De los padres El día de hoy Con nuestra institución Hola Mi nombre es Cheiris Y soy del colegio El Platanar Sinceramente Mi opinión Es que está demasiado Chiva Y la verdad Es que me está gustando Demasiado Como estudiante Este Esto Es una gran oportunidad Para Para poder ver Los talentos De diferentes Estudiantes La verdad Es que está muy chido Ahí Es de 10 Los talentos Andres Y no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Usted sabía que en Costa Rica el primer equipo de fútbol femenino nació en 1949 y que estas mujeres tenían que entrenar a escondidas. Hoy, 74 años después, las mujeres seguimos buscando espacios en este deporte. A mí me gusta el fútbol porque uno puede trabajar en equipo. Para mí lo mejor de ser futbolista son las amistades que uno crea. La verdad que el fútbol femenino significa a mí muchísimas cosas. Creo que el fútbol es vida. Estación 14 a partir de las 8 y 30 este jueves donde hablaremos un poco sobre la historia del fútbol en Costa Rica. Hola, hola gente. Seguimos con más de Tardeándola. Y vean ustedes, ya estoy súper bien acompañada de una de mis personas favoritas. La tía Maché que nos acompaña todos los martes. Yo le estaba diciendo que mis días favoritos son los martes. Tía, y no es porque nos trae comida, de verdad. Por eso jamás, jamás, yo le diría a usted que es mi día favorito por eso. Es por su presencia, tía. Ah, ok, ok. No, de verdad, de verdad. Machecita sabe que es cierto. No le creemos, no le creemos, comenten. Hoy justamente que no vino Julito. Ve, qué mala. Machecita trajo doble cubierta. Vea, Julito, yo pienso en usted. Vea, doble juego de... Y ahí debe estar el chineando y por dentro diciendo, ay, ¿por qué no fui hoy? ¿Por qué no escogí otro día? Pero bueno, el asunto es que veo que te botaste, o sea, veo un montón de comida. ¿Qué pasó aquí? No, es que yo pensé en Julio, en usted, en los camarógrafos, todos. Ay, cómica. Y de ahí, Julito no vino, pero bueno, está bien. No importa, yo me sacrifico. Ahí le dejamos, Julio. No, no, ¿cuál le dejamos? Yo me sacrifico. Bueno. Bueno, tía, ¿qué es todo esto? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy quise traer como una idea de desayunos fáciles para mamá, para sorprenderla en el desayuno. Y chinearla, consentirla en esa idea tan especial, ¿verdad? Claro. Porque se puede llevar a comer a algún lugar, claro que sí, pero el desayunito en casa, despertarla en la cama con el desayunito. Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. Entonces, les traje unas ideas súper fáciles con ingredientes que yo creo, y ya se los he dicho todas las veces, que siempre tenemos en casa. Y fáciles de conseguir, nada súper complicado, ¿verdad? Bueno, vean, lo primero que quiero enseñarles son estos cupcakes. 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 ¿Puedo adivinar qué productos, bueno, qué ingredientes mejor? Ok, ok, porque hay, son dos diferentes. Tiene huevo. Ajá. Bueno, por aquí veo hongos. Hongos, ajá. Tiene algo verde que me imagino que es espinaca. Espinaca. Creo que tiene jamón. No, es tocino. No, a tocino. ¿Tiene chile dulce? No. No. ¿No? ¿No? No. Ok. ¿Cuántos ingredientes me faltan de todos los que he dicho? Dije huevo, tocino, hongos, espinaca. No, ya, por ejemplo, estos son de, bueno, huevo que es la base, espinaca, hongos salteados con el tocino. Ajá. Y estos otros que se me doraron un poquito más, esos son de albahaca, tomate cherry y queso mozzarella. Ok. Ajá. Este, y bueno, traje dos diferentes. Ustedes pueden utilizar los ingredientes que tengan en casa, no necesariamente estos, ¿verdad? Pueden utilizar jamón de pavo, bueno, tomate, que aquí yo utilizo el cherry, pueden utilizar del otro, quesito, lo que ustedes quieran. Entonces, estos son de un tipo, estos son de otro. Ajá, estos, bueno, estos son como caprés, por decirlo así, el tomatito cherry y la albahaca. ¡Qué rico! Y quesito, eso que se ve como más dorado es el queso gratinado. Ajá, interesante. Vean, esto lo vamos a pasar acá al platito. Qué vacilón que vos me estás diciendo que la base es huevo. Ajá. ¿Verdad? Sí, es puro huevo. O sea, esos de fibro llevan algo de harina o llevan alguna otra cosa, no, es a puro huevo. A huevo que sí. A huevo. A huevo que sí, ese con puro huevo. Pero vean, este, quise traer este molde de cupcake para que ustedes vean, porque, bueno, está ese que es más grande, hay unos más pequeñitos, pero ahí se les va a hacer súper fácil. Yo tengo uno que está lleno de telas de arañas, porque nunca lo he estrenado, pero dije, tengo que comprarlo porque tengo que tener uno, por si acaso. Yo les voy a decir algo, esto ya lleva como ratillo de que lo hice, pero si se lo dan a mamá recién hecho, esto es una bomba súper inflada, o sea, es súper así, súper grandísimo. Y me encanta porque es un desayuno muy saludable, ¿verdad? Es pura proteína. Exactamente. Ahora, uno le podría poner, qué sé yo, no sé, alguna salsita, un poquito de natilla, o no sé, o queso crema, ya no sé lo saludable, algo insaludable. No, una tostadita, bueno, aquí traje aguacate, nada más le falta como una tostadita, y yo creo que ya, porque es huevo, es como una torta, pero la hicimos como cop, que es algo diferente, ¿verdad? ¿Y será que puedo probar, tía? Claro que sí, Berito, aquí está. Pruébese porque después siguen los panques. Vean todos los chiquillos, los camarógrafos, se mueren de la media. Chiquillos, aquí hay para ustedes, tranquilos. Entonces, necesito saber cuáles son los tipos diferentes porque quiero probar. Ah, Berito, ahí le puse de todos los mismos, este sí es caprés. Es importante, entonces, vea, le cambio este por ese. Ajá, bueno, ahí no importa, bueno. Aquí, vamos a cambiar, entonces, voy a probar el caprés, vamos a partirlo para que ustedes, pues, vean. Uy, a mí me encanta, tía, que queden las cosas así como tostaditas. Uf, me fascina. Uf, sí. Uy, miren el tomatito ahí, cherry, huevito. Uy, esto se ve delicioso. Ah, y se me olvidaron, de hongos llevan también zanahoria. Mmm, sin palabras, demasiado rico. ¿Le gustó? Ajá. Este tiene tomate. Enseñe eso a la cámara, Berito, para que se vea. Venga, 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 venga. No, pero ese no es tocino. Este tiene el tomate. Albahaca. Albahaca. Y el quesito gratinado. Queso gratinado. Ajá. Súper fácil y sencillo de hacer. Súper fácil. Y vea, esto dura 15 minutos en el horno. 15, o sea, lo he hecho así tal cual, la mezcla es más. Puedo un tazo en revolver el huevo con todos esos ingredientes y tal cual lo he hecho ahí y listo. Exacto, pero esto tienen que engrasarlo con aceite en spray, muy importante. Ajá, tienen que engrasarlo. Yo no tenía aceite en spray, por eso se ve como tan pegadillo, pero si no, digamos, queda limpio. El moldecito en teoría queda limpio. Sí. Pero si no tengo, puedo echar en una servilletita un poquito de aceite y como que lo paso. Me imagino que fue lo que hiciste. Ajá, sí, exactamente. Bueno, la verdad están delis, delis, delis. Ese es el otro, ese es el de hongos, espinacas. Ay, gente. Y pueden utilizar los ingredientes que ustedes quieran. Enano, voy a curir, cuida. Venga, enano, voy a ir acudiendo a Julio. De un bocado, de un mini bocado, ¿cómo aceptó? Bueno, ese es suyo, enano. Ay, Dios mío. Yo me comeré de estos, ahí hay más. Ok, ok, ok. Venga, para que pruebe aquí enano, venga. Para que pruebe un pequeño bocado. Ay, Dios mío. Y agarre aguacate y comprelo con aguacate. Ah, bueno. Oiga, sí, ustedes han ignorado el aguacate. No voy a ignorarlo. Se me comen ese aguacate, ah. Yo me sacrifico, tía, usted no sabe lo buena que soy para el aguacate. Voy a ver ahora la mezcla de aguacate con eso. Ok. ¿Cuál fue su favorito, enano? ¿Cuál le gustó más? Los dos, dice. Los dos. No, enano. Bueno, los dos, bueno, bueno. ¿Y el aguacate? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, en realidad pueden, bueno, ya se los dije, ¿verdad? Pero pueden utilizar lo que quieran, buena zanahoria. Si tuvieran un molde más grande, no necesariamente estos de cupcake, pueden utilizarlo mientras funcione en el horno y que lo hagan un poquito más grande. Hacer uno solo, no tantos. Lo que ustedes gusten. Pero para que sepan que solamente la base como huevo va a funcionar, se va a cocinar bien, no tengan miedo de que va a quedar crudo, solamente vigilarlo y ponerlo al mismo tiempo arriba y abajo. Interesante y me gusta que no lleva harinas. Es pura proteína. Ahora hablemos de esta otra opción de desayuno. Esta sí es un poquito más... Al estilo americano. Ajá, un poquito más chineadora, ese día se peca, ¿verdad? Porque es bastante harina. Aquí tenemos unos pancakes con banano, fresa, arándanos y aquí traje miel de maple. ¡Qué rico! Entonces vamos a bañarlos ahí, cámara lenta. Mira, la presentación está divina. ¿Saben qué le puede agregar? Es que yo no lo hice porque venían calientes. ¿No era? No, azúcar glas, con lo cernida, con un polvito blanco, ajá, y luego agregan el maple. Y eso queda como de película. Y listo, ahí está esa opción tan deliciosa. Ahora vamos a partirlo. Está bien. Tengo que comprobar si está delicioso. Bueno, ok. Voy a pierder, ¿verdad? Ahora, no sé ni cómo partirlo porque me da lástima. No, está tan bonito. Voy a partirlo como si fuese una pizza. Óigame, pero ¿será que mamá se pueda comer todo esto? Yo siento que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que va a ocupar ayuda. O lo comparten entre todos. ¿Verdad? Sí, es que hay una tras otra. Mira, yo cuando hago pancakes, pues no acato poner uno encima de otro. Yo me sirvo uno, luego me sirvo otro. O sea, para esa gracia mejor me sirvo uno encima de otro, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Lleva fresa, lleva banano y lleva estos, ¿cómo era? Que se llaman arándanos. A mí me pueden utilizar frambuesa porque al tener el contraste con el maple es como ácido y muy dulce. Esto no me va a caber en la boca. Vamos, tú puedes, Berito. Me encanta, está demasiado rico. Me gusta, Pepa, que vean acá. Con frutitas y todo. Bueno, ahí... Yo le quito la partida. Tranquila. Bueno, ahí está esa opción, súper fácil. Igualmente pueden hacerlo también con mermelada de guayaba, de piña, lo que ustedes quieran porque hay gente que no le gusta el maple, también puede ser con miel de abeja y las frutas que ustedes tengan en casa. Se puede acompañar como de frutitas también, como aquí a un ladito, como sandía, mandarina, manzana. Y si le quiere poner un tela también. ¿También? ¿Es como para hacer un desayuno diferente? Como más dulce, más dulce. Sí, sí, sí. Aunque te cuento una cosa. El pancake con las fresas, con el banano, que le da mucho el dulce, ¿verdad? Creo que, y más también de maple, creo que así está súper bien. Ahora, algo que te iba a preguntar, en cuanto a la mezcla para el pancake, ¿es mejor comprar la que ya viene lista o es mejor hacerla una desde cero? ¿Cómo los hiciste vos? Porque están riquísimos. Bueno, se pueden hacer de cero. También existen las premezclas, ¿verdad? Pero hay gente que prefiero optar por hacerlo de la mezcla. Yo prefiero las que ya viene lista más rápido. Es que tal vez es un poco más rápido. Y hay personas que tal vez lo hacen desde cero y no siempre se inflan, como que no siempre quedan esponjocitos. Pero, y eso es cuestión de, un día de estos podemos hacer la receta acá, digamos, desde cero y tal vez cocinarla por acá para que aprendan. ¿Cómo hacer para que queden esponjosos? Porque a mí me quedan como una tortilla plana. Bueno, es que ellos sí llevan polvo de hornear y un poquito de bicarbonato. Para que le dé como ese volumen. Ajá, exactamente. Y otra cosa, si ustedes tienen guafleras en su casa, pueden hacer waffles también. No tiene que ser pan, que pueden hacer los waffles. Pueden ser waffles igualmente con los mismos ingredientes. Porque para mí la presentación de los waffles es lindísima y entonces pueden hacer tres waffles. Hay unos que son cuadrados, unos redondos, los que quieran hacer en casa. Claro que sí. Tía, me encantan estas opciones. De verdad que muchísimas gracias por iluminarnos a todos y a todas. Porque es cierto, a uno a veces le pasa que hay que hacer desayuno. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hacemos? Y más para el Día de la Madre, ¿verdad? Qué bonito pensar en sorprender a mamá. Que mamá es la que siempre durante todos los 365 días del año, casi siempre podemos decir que es la que hace el desayuno, ¿verdad? Entonces, pues que en su día por lo menos, por lo menos, la sorprendamos con un desayuno bien rico. Así es. ¿Qué se están viendo? No sé. ¿Qué está pasando? ¿Tengo algo en parado? ¿Tengo un parado? No, no sé. Pero así es, Berito. Espero que esas ideas les hayan gustado y que las puedan preparar en casa porque están súper fáciles, deliciosas. Y, bueno, también pueden buscar ideas, ¿verdad? O también, les voy a decir algo, apoyar a emprendedores, que yo veo que ahora hacen cajas de desayunos. Sí, sí. Y en San Carlos he visto que hay varias personas que hacen eso. Entonces, si no quieren cocinar, hay cajas de desayuno donde pueden apoyar a algún emprendedor, ¿verdad? Y bien para todos los de la familia, ¿verdad? Exactamente. Sí, todo. Por favor, ¿en dónde está ubicado Machef Café Boutique? Porque también otra opción es llevar a mamá a desayunar o almorzar a tomar café a Machef Café Boutique. Exacto. Bueno, estamos ubicados en Ciudad Quesada, frente a Ferretería Miller. Y nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram como Machef Café Boutique. Y nos pueden escribir o llamar a nuestro número de WhatsApp 4704-7806. Excelente, tía. Muchas gracias, de verdad, por estas opciones tan deliciosas. Por siempre chinearnos, por traernos comidita rica, por pensar en todo el equipo de Tardeándola. Y yo quiero también, antes de, bueno, ¿ya ahora qué? ¿Nos vamos al corte? O ya, ya se nos fue el tiempo. Bueno, yo creo que ya se, ah, bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte, vamos a un corte, porque al regresar les tengo que comentar algo también importante, y es que para los que vieron el Vení para Contarte, donde Julito se fue a grabar el Festival Estudiantil de las Artes en el Cindea de Florencia, resulta que ya tienen los ganadores, así que yo les voy a traer esa información. Después del corte, y ya, ya venimos. Tardeándola te trae... Tardeándola Sessions, un formato exclusivo de música original, interpretado en estudio por músicos nacionales. Conózcalo y disfrute de lo mejor de la música en Tardeándola Sessions. Quédate un segundo, un segundo más a mi lado, que no hay día en un lado, que se borre el mal pasado cuando tú estás. No dejes de enredarme entre tus piernas. Usted sabía que en Costa Rica el primer equipo de fútbol femenino nació en 1949 y que estas mujeres tenían que entrenar a escondidas. Hoy, 74 años después, las mujeres seguimos buscando espacios en este deporte. A mí me gusta el fútbol porque uno puede trabajar en equipo. Para mí lo mejor de ser futbolista son las amistades que uno crea. La verdad que el fútbol femenino significa a mí muchísimas cosas. Creo que el fútbol es vida. Estación 14, a partir de las 8 y 30, este jueves, donde hablaremos un poco sobre la historia del fútbol en Costa Rica. La verdad que el fútbol es un poco sobre la historia del fútbol, donde hablaremos un poco sobre la historia del fútbol. Bueno, gente linda, les cuento que ya se nos fue el tiempo, pero antes tengo una muy buena noticia que contarles que nos debe de llenar de orgullo a todos y todas. Y es que justamente este vení para contarte que vimos en el Cindea de Florencia del Festival Estudiantil de las Artes. Resulta que ya tienen algunos resultados. Por ahí nos cuentan que ganaron en coreografía de baile, en pintura y en diseño textil a nivel circuital y que ahora van para lo que es el concurso de la regional. Así que, bueno, a nivel regional, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, felicitarles muchísimo de todo corazón a todos los chicos y chicas que fueron parte, pues, del Festival Estudiantil de las Artes. A Julito, a Pablito Campos, que ahí anduvo con Julito grabando este festival. Y esperamos que lo hayan disfrutado montones. De verdad que muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y recuerden que nos vemos mañana miércoles a las 5 en punto. Chao. Chao. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Sabra el estador. Canta Guanacaste mía, dale alegría a tu corazón Y al dulce sonar de una marimba, y el dulce coro que te da un alcarabán Canta Guanacaste mía, endulza el sabor de mis recuerdos Cuando en compañía de luna llena, la serenata llegaba hasta su balcón Mi tierra dulce y bella Guanacaste, pedacito de mi corazón La alegría que emite es al nacer la luz del alba, el sinónimo de esta canción Mi tierra dulce y bella Guanacaste, quiero nunca se apague mi voz Fue este alegre sol y llenaré tu corazón, hasta el día en que me muera yo Suena sabroso Tanta Guanacaste mía, tal si fuese la última canción Recorre cual te empisque mis entrañas, como el jarago aflora en tu corazón Canta Guanacaste mía, prometo te recalo mi voz Si mi alma vive un sentimiento, oh tierra mía, eres mi primer amor Mi tierra dulce y bella Guanacaste, pedacito de mi corazón La alegría que emite es al nacer la luz del alba, el sinónimo de esta canción Mi tierra dulce y bella Guanacaste, quiero nunca se apague mi voz Fue este alegre sol y llenaré tu corazón, hasta el día en que me muera yo Hasta el día en que me muera yo Sabroso Sabroso ¡Uy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola mi gente, feliz día a todas esas mamitas. Vamos a celebrar el programa con un delicioso queque con frutos rojos.